Llegamos al final de esta campaña que ha sido una campaña muy positiva, con mucho trabajo por la ciudad, con muchas ganas de cambio que tiene Villa Constitución y eso lo percibimos con cada vecino con el que hablamos. Y esto es un espaldarazo en esta recta final, estos pocos días que quedan de acá al domingo. Creo que vamos a tener un gran resultado, que a partir del 10 de diciembre vamos a empezar a trabajar, a construir una ciudad con una enorme perspectiva de futuro, con mucho trabajo por hacer en cuanto a obras públicas, en cuanto a seguridad, en cuanto a modernización del Estado, porque hemos construido un gran equipo de gobierno, un gran plan de gobierno también, y eso es lo que vamos a empezar a transitar a partir del día de hoy. Por eso le pedimos a la ciudadanía que nos acompañe, que confíe, que estamos preparados para construir una ciudad mejor, con un gran equipo de trabajo y esto es un poco la síntesis de este camino que hemos transitado durante tantos años, pero específicamente en estos meses de campaña. Gonzalo, el objetivo central, alinear la provincia con la ciudad. Eso es el gran desafío que tenemos, pero también una gran oportunidad para Villa Constitución. En la provincia con Maximiliano Pujaro y Gisela Scaglia, en la Cámara de Diputados con Clara García, en la de Senadores con Germán Giacomino, y nosotros desde acá, desde Villa, con Carla Bertero en el Consejo Municipal, en mi caso como Intendente, todos trabajando en un gran equipo, este equipo que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe, estoy seguro que vamos a poder transformar la ciudad y la provincia. Mucha gente, ¿no? Participando detrás de las caras, poniendo su granito de arena para que esto sea posible. Sí, es gente, son vecinos de nuestra ciudad, que nos han acompañado de una manera u otra en este transitar de tantos años, de tanto compromiso por la ciudad, que nos han ayudado en esta campaña con el boca a boca, haciendo ver que es posible construir de manera distinta, con honestidad, con trabajo, con experiencia también de gestión, y que se puede gobernar esta ciudad de una manera superadora. Así que a todos ellos también nuestro agradecimiento. El partido, o mejor dicho, el frente, se diferencia por una U en la boleta. Así es, la U es la que identifica a cada uno de los candidatos, en cada boleta, en cada una de las cinco boletas que van a encontrarse el domingo, tienen que buscar la U para votar en un mismo sentido, con un mismo plan de gestión, en un mismo plan de gobierno, a la provincia y a Villa Constitución. Para cerrar, ¿qué se le dice a los villenses? Que nos apoyen, que confíen, que el domingo se decide una gran etapa en nuestra ciudad. Se define entre la continuidad de lo que estamos viviendo, la continuidad de lo que nuestra ciudad está transitando, o un cambio, un cambio con superación, un cambio con perspectiva de futuro, y estoy seguro que eso es lo que vamos a elegir mayoritariamente los villenses.